En mi corazón yo sé que creo siempre en ti En tus ojos puedo ver mi historia y mi fin Y no importa ya cuan pequeño sea Tu amor me da tu grandeza Para verte nuevamente hoy Paso a paso voy, te puedo ver Con los ojos del corazón Y no importa ya quién soy Señor Nuevamente tu amor me hará grande Y podré lloverte aunque caiga el sol Aunque mis errores van queriéndote ocultar Y como una multitud mis males me alejen de ti No me rendiré hasta verte cerca Porque tú eres Dios Y mi alma llena hasta verte nuevamente hoy Paso a paso voy, te puedo ver Con los ojos del corazón Y no importa ya quién soy Señor Nuevamente tu amor me hará grande Y podré lloverte aunque caiga el sol Aunque caiga el sol Aunque caiga el sol Paso a paso voy, te puedo ver Con los ojos del corazón Con los ojos del corazón Y no importa ya quién soy Señor Nuevamente tu amor me hará grande Y podré lloverte aunque caiga el sol Con los ojos del corazón Cuidado con los ojos del corazón Gracias por ver el video